Ha terminado en estos instantes el recuento de votos por parte del presidente del Senado, Tomás Pablo. Este es el resultado oficial. Por el senador Salvador Allende, 153 votos. Por el señor Jorge Alessandri, 35 votos. En blanco, 7 votos. ¡Viva, viva, viva! Con motivo puesto por los artículos 64 y 65 de la Constitución Política de Chile, el Congreso Pleno proclama Presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende, goza. Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo del presidente de la República, conservar la integridad e independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, si prometo. En estos momentos, Salvador Allende es ungido presidente de la República de Chile exactamente a las 11 y 12 minutos de la mañana del 3 de noviembre de 1970. Momento histórico. 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 Momento histórico.